Si te pinta todo el labio La música fluye, tus ojos me huyen, te quiero amar Caminas al filo de mi precipicio fingiendo saltar Mi gana son una roca, las cosas que no se tocan Me gusta en el gato a explorar los pecados de tu suspirar Me deslizo tus problemas y cuando ya te das Ay, ay, mejor doy un paso atrás Si te quitan los tacones, corres mucho más Ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas Que tan fácilmente se deje enredar Mi nombre se acuesta en tus labios, te arranca un suspiro de sal No deberías haberme tentado, te gusta jugar No confundas la dulzura con la temperatura Pero es que yo nunca te imaginé mi estrellita y así en el temblor Pero yo a ti te conozco y sé por dónde vas Si no quieres flamenquito, no toques la palma Ay, ay, mejor doy un paso atrás Solo mejor es muy tarde para echarse atrás Ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas Que tan fácilmente se deje enredar Tampoco soy tan facilito Tan facilito Tampoco soy tan facilito Tampoco soy tan facilito Un pasito de lado, un pasito pa' atrás Si te quitan los tacones, corres mucho más Un pasito de lado, un pasito pa' atrás Ay, ay, mejor doy un paso atrás Si te pintan tus labios, corres mucho más Ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas Que tan fácilmente se deje enredar ¿Dónde he oído yo esto antes? Tú te acercas y yo doy un paso atrás Solo un pasito de lado, un miedo, corres mucho más Si te quitan los zapatos, corres mucho más Te doy cuerda Y aunque me interesa, no soy una de esas Cuerda de lado, un muñequito, a mí de mis papás Que tan fácilmente se deje enredar